Hola amigos, una vez más, Dama Roja emitiendo en directo para ver si podemos jugar otra partida de las mías. Una partida en la que os recuerdo que soy un jugador de ajedrez más bien malo y estoy jugando con gente para que veáis lo malo que soy y para que os podáis divertir y voy a intentar explicar las cosas que veo, las que no, en fin. En 2 más 1 voy a intentar hacer lo que pueda y voy a ver si se puede retransmitir bien. Así pues, vamos para allá, vamos a dar un 2 más 1, voy a jugar con piezas negras y de momento la partida está cancelada, nuevo oponente, a ver qué tal. Y en este también vuelvo a jugar con piezas negras, me juegan de rey, yo juego G6 para intentar jugar una apertura moderna. Aquí lo que interesa es jugar rápido, me deja enrocar y me juega una especie de... Bueno, no, una especie, no, hemos pasado a Gambito de Dama, me parece. Y voy a jugar, pues lo que sé, aquí me quito el caballo de 7 y voy a intentar atacar, pues de forma clásica con el caballo de 7 para jugar F5 y sí, me toma, me tomo de peón y estoy amenazando F4. F4 y volver con los caballos donde estaban. Aquí me juega esta para colocarse aquí y jugar un doble, voy a tener que jugar aquí para dar ese alfil. En principio voy a seguir jugando F4, aunque puedo jugar primero... Vale, aquí tengo que cambiar, estoy obligado a cambiar. Y aquí ya juego este F4 que estaba comentando. Ese peón se ha quedado tonto ahí, se ha quedado tonto y vamos a intentar aprovecharlo. Vamos a ver, esto es 2 más 1, con lo cual, ¿cómo vamos a aprovecharlo? Bueno, de entrada vamos a jugar un C6 para que no venga el caballo por aquí. Ahora voy a sacar mi caballo en G6 para que si quiere cambiar con mucho gusto lo voy a hacer. Y si no, pues le cambiaré yo. Y voy a meterle a la man F6, la torre N8, la torre de A8 y bueno, vamos a intentar ganar ese peón. Y a ver qué tal. De momento los tiempos están equilibrados. Esto me ha jugado aquí. Yo creo que tengo que cambiar igual, o sea que vamos a cambiar igual aquí. Y voy a jugar aquí y así gano un cien pico más. Ahora ojo con este peón porque me lo estoy dejando, el peón de D6, que seguramente me lo puede atacar. Entonces tengo que jugar rápidamente torre D8. Vale, esto me lo está atacando. Voy a jugar aquí. Y ahora, claro, me está clavando el peón de Ojo con el peón de E5. Vale, me está tocando también el peón de B7. Si lo subo, pues me va a comer. Entonces, bueno, bien jugado, bien jugado. Bien jugado y casi que me tomo este. Porque, ojo, porque tengo aquí la línea de la muerte, el rey y dama. Y si me come ahí, entonces vamos a tener problemas. Así que vamos a tener que jugar esto, básicamente porque peón por, peón por y echamos el alfil. Ah, sí, sí, echamos el alfil porque tengo la torre también. Vale, peón por, peón por, si alfil por. Vale, ahí tal vez no me molesta tanto porque primero juego esta de aquí para echar la dama. Porque si no, me juega el truquito de torre por peón o alfil por peón. En fin, truquito fácil de entender. Aquí le he dado dos peones, le como. Y ahora tal vez peón arriba sería el suyo. A ver dónde me juega. Me juega ahí para atacarme la dama. Yo voy a jugar peón arriba como... Bueno, f3 para ver qué hace porque... Vale, me hace un jaque. Voy a subir el peón para atacarle. Si alfil por alfil, torre por. Creo que es interesante. Vale. Entonces voy a tomar de... Voy a tomar, ¿eh? Voy a tomar... Y voy a jugar igualmente torre aquí. Si me deja. Vale, 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 vale. Y después dama por h3 me está viniendo. Si me juega algo así como torre c6. Dama por h3. Bueno. A ver, creo que estoy... Mejor. Estamos igualados, ¿no? Me he ganado un peón. Pero a ver, ¿qué podría jugar ahora él? G4, tal vez. G4... Porque, claro, torre c6 es lo que clavamos, ¿no? Torre c6 nos sirve, creo, por dama por h3. Y ya casi que muere. Y, ¿qué más? Tenía... Tenía, tenía, tenía... Tenía algo más aquí. Tenía alguna salvación más. Yo creo que está perdido aquí. Está totalmente perdido. No lo sé. No lo sé. Pero tiene pinta de estar totalmente perdido. Yo creo que estoy cómodo. Y, bueno, tal vez más atrás, más atrás, pues no sé, estaba todavía con vida, ¿no? Pero, bueno, aquí me han ganado los peones. Aquí tal vez, si hubiera jugado directamente... A ver. Si hubiera jugado aquí peón por alfil, sin más. Lo que yo decía es que tenía esta, ¿no? Algo así. Torre por peón sirve. No sirve. No sirve. O sea, que simplemente se hubiera comido este peón de aquí. Sí, ¿no? Ahora mismo... Torre por peón no sirve porque tengo el alfil. Y no está atajando nada. Con lo cual, tal vez, dama por peón es lo que tiene. Y yo, igualmente, estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí para hacer f3. Tengo d4, d3, d2. Es importante eso. Pero, bueno, como me puedo doblar fácil, aquí tal vez esta jugada se va de las manos. Y la dama no tiene fácil vuelta, ¿eh? No sé. Yo, la verdad es que veo que el negro tiene sus chances importantes para ganar. Lo que pasa es que tiene que ganar antes de llegar al final. Porque si no, estos dos peones decidirían los peones de A y B. Y no lo sé. A lo mejor me estoy equivocando, pero, bueno, ahora la dama, pues a ver qué cuadros tiene. Tiene A5 y tiene A3. Suponiendo que se vaya a A3 para coger esta fila de aquí. Bueno, yo tengo aquí cositas. Por ejemplo, tengo peón arriba, tengo peón f3. Si peón por, tengo dama por. Eso de entrada. Con ideas malas de jugar. Claro, la torre la tengo en d7. La puedo pasar rápidamente a h7 en algún momento dado. Y, bueno, a mí me gusta esta jugada, ¿eh? F3. Igual no hay nada porque puede jugar, no sé, tipo así y luego se me cae este peón. Pero, bueno, tengo una avalancha. La avalancha viene, ¿no? La avalancha viene. Claro, el alfil puede jugar en B4. El alfil puede jugar en B4 y tal. Pero yo tengo, por ejemplo, dama por peón aquí. Y a ver cómo salva el mate. Aquí no puede hacer eso, ¿no? Porque es mate. Muy bien. Entonces no puede pasar el peón. No sé si lo puede simplemente olvidar. Supongamos que hace una jugada de este tipo para atacar. No, no sirve de nada porque está mi torre. O sea, no va a comer. Vamos a suponer que si toma, por ejemplo. Yo tomo. Y ahora tal vez aquí sí que puede tomar de alfil, ¿no? Puede tomar de alfil y lo que decía. El asunto es que yo hago alfil por, torre por y paso a torre. Que este era el plan. Entonces, claro. Aquí este peón es clave porque no le deja hacer jaques. Y ahora, ¿cómo para este mate? No lo puede parar, ¿no? No lo puede parar de ninguna manera. Con lo cual, esto también es muerte. O sea que, realmente, la jugada de F3 es dura. Es dura. Bueno, es igual. Estoy haciendo aquí unos análisis muy caseros. Pues esto, cualquier máquina, te da mucho más información. Muy bien. Pues hasta aquí. Gracias.